¿Por qué? Carlos Raudales, voy con usted adelante. Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidente de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados justamente en la entrada principal, en el acceso, Pablo, a la Clipper, aquí a la clínica periférica del ato de En Medio. Hay denuncias porque la reciente seguridad contratada, ellos han recibido órdenes directas, por parte suponemos del personal médico, no se sabe de quién, de no dejar ingresar algunas emergencias quirúrgicas aquí a este sector, porque simple y sencillamente no hay agua potable. Así como usted lo escucha, y en todo caso, algunos pacientes han salido de este centro de asistencia a buscar agua, las pulperías, porque no hay agua potable aquí en la Clipper del ato de En Medio. Personas han llegado con sus hijos, Pablo, a la emergencia del materno infantil, porque de aquí del portón los han regresado. La seguridad privada los ha regresado y les dice, bueno, busque otro lugar, porque aquí no se le puede atender. Hemos recibido órdenes porque no hay agua potable. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, transmitimos este, pues, estas denuncias a las autoridades correspondientes para que tomen nota de lo que está ocurriendo en este lugar. Con este contacto, regresamos con usted hasta el estudio principal. Buenas noches. Buenas noches.